¡Aplausos! 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 ¡No se vencina puede ir a San Pedro de Macorísimo! ¡Guerra de peloteras! ¡Pues a mí yo salí! ¡Te gusta ver el fruto de papaya con anís! ¡Y una cancha de novelas con Clopies Flyers! ¡You can see! ¡Te quiero que eres solucion! ¡Pues de la llave de mi corazón! ¡Sólo quiero que me creces como besas tú! ¡No hay que estar la mente! ¡Haz de mi mambo! ¡La llave de mi corazón! ¡La llave de mi corazón! ¡Concí, concí, 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 concí ¡Hijo, te quiere cagar! ¡Debo al frente de mi espalda! ¡Y bailar con un pie hasta que me beso! ¡No hay que estar la noche! ¡Oh, viajaré de mi corazón! ¡No hay que estar la noche! ¡Hijo, te quiero que eres solucion! ¡Pues de la llave de mi corazón! ¡Dance! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Dance! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!